Susana Diazayas es una actriz mexicana de televisión y teatro, nacida en Toluca el 26 de febrero de 1979. En España la hemos visto en telenovelas como Rubí, La madrastra, El juramento, Cuando me enamoro o Triunfo del amor. En este vídeo, queridos seguidores, vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que estáis viendo en pantalla. Mientras, os voy a recordar que en la descripción del vídeo siempre aparece la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también serán emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Susana, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!